¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Bienvenidos a San Juan! El sector privado suma un nuevo hotel 5 estrellas en el microcentro. El grupo Ibiza realizó la presentación del nuevo emprendimiento ubicado en calle Sarmiento, entre Ignacio de la Rosa y Rivadavia. ¡Conectados! La aplicación Ciudadano Digital renovó su portal web para llegar mejor a los usuarios. Con casi 170.000 cuentas, la plataforma permite realizar trámites online y acceder a servicios. ¡En brazos de mamá! El Hospital San Roque es pionero en ofrecer un espacio seguro para lactancia materna. El nuevo hospital de Hachal cuenta con un espacio exclusivo para lactantes. ¡Multitudinario! Más de 8.000 personas estuvieron en la presentación del programa Líderes Barreales. El domingo se llevó a cabo la presentación oficial del programa de la Secretaría de Estado de Deportes. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar